Música Que hola amigos, bienvenidos a otro video Unboxing de dos películas muy especiales para mi Muy importantes La primera siendo Wolf Creek 2 Blu-ray DVD Espere años Para que saliera esta película Años Y Joyride 3 Unrated Blu-ray DVD y copia digital Dos películas de terror Suspenso Entonces Déjanles explico más o menos De que se tratan las películas Ok, la primera película que voy a ser Unboxing es Joyride 3 Roadkill Roadkill quiere decir No se como se dice en español, no se la palabra correcta Pero es cuando te encuentras animales muertos en la carretera Que son atropellados por otros vehículos Se trata, mira aquí está un troque Se trata de un troquero Maligno Que se dedica a matar a pasajeros en las carreteras Las carreteras largas de como Las Vegas, Nevada y todo eso Que son carreteras muy largas, muy aburridas en Estados Unidos Y que no hay mucho tráfico No hay policías No hay civilización Entonces se dedica A cazar a gente Y hacer maldades con ellos Entonces Estas películas Las dos son nuevas No tienen ni un mes Yo creo que tienen como Unas tres semanas Que salieron A la venta Y aquí estoy batallando Como siempre Y La verdad es que he estado muy ansioso Por ver estas dos películas Y tenerlas Aquí está Siempre las veían a Walmart Pero en DVD Y por fin Las encontré En Blu-ray Aquí está Pero deje quitar el La clave Aquí está Mira Joyride 3 Unreaded DVD Y Joyride 3 Roadkill Blurry Una caja Te digo No tiene mucho Nada de especial Esta película Si está doblada En español Mira aquí se ve el troquero Aquí se ve como que Los tortura Y esta muchacha No falta una gringa Rubia hermosa En las películas Entonces si está en español Y en inglés Obviamente español latino Viene con este Folletito De otras películas Mira aquí está la original Mira que se enfoque Joyride No se alcanza a enfocar Pero Sale Paul Walker En paz descanse En la primera El Ola 2 Que no está muy buena Ok Y esta la película Que he estado esperando Años Diez años Yo no sabía Que iba a ver La parte 2 Pero la 1 Obviamente sobrevive Este cazador Esta película Es australiana Y la película 1 Wolf Creek 1 Cuesta 100 dólares Que viene siendo Como 90 euros En Blurray No la puedes conseguir Solamente en línea Entonces es una película Para la colección Y ya que la tenga Y ya que la tenga La 1 En eventos Verdaderos Es porque Se basan En muchos eventos Que han pasado Y Coleccionan las mejores ¿Cómo se llaman? Historias Y pedacitos Y la cometen En una sola película Mira aquí está El australiano Queriendo yo creo Torturar a este Y sabe cazar Es como un cazador Mira aquí una muchacha Colgada Ahí se ve Está en Australia Ahí se dedica a cazar También Aprovechar Igual que la de Joyride Se aprovechan De que Australia Es un país Muy enorme Es una isla Muy enorme Que no está toda Poblada Entonces se aprovechan De los turistas Y esta película No está en español Porque es australiana Mejor para mí A mí no me gusta En español Para mí es un Insulto Que están Dobladas en español Verlas así Porque pierden La ventana Pierden todo Todo lo bonito Porque el acento Australiano Es muy hermoso Wolf Creek 2 DVD Y aquí está El Blu-ray Aquí está Este es el cazador Entonces Eso es todo Por el unboxing Ahorita Ahorita Les voy a explicar Más o menos Otras cositas Y así es amigos Esto fue Todo para el video Unboxing De Wolf Creek 2 Y Joyride Y Joyride 3 Deja les cuento Una historia Rapidito Muy chistosa El sábado Que fui a A comprar películas En el Best Buy En Estados Unidos Ahí estaba yo Quitada la pena Buscando películas Que Películas Iba a comprar Y todo eso Y que un muchacho Joven Alto Se me acerque Y me dice Oye Tú no eres El Bowser King Y yo Si Ah eso Eliafar Soy También tengo Canal YouTube Entonces Que chistoso Me dio tanta risa Que me haya reconocido Alguien Simplemente De verme Del YouTube Y él también Tiene canal De YouTube Y yo estoy Suscribido a su canal Y él también Está suscribiendo En el mío Y coincidimos Me platicamos Y todo Entonces voy a escribir Su link abajo Para que Vean su canal También Pone muchas películas Interesantes En Blu-ray Pero Lo volví a ver Después en otra tienda En la Walmart Y lo regañé Por estas dos películas Bueno esta Ahí donde yo vivo En San Diego No es tan Blu-ray No está Nomás en DVD Y yo no la queda En DVD Y está Carísima Esta película En línea Carísima Tiene Cuesta mucho Entonces Que ahí la voy Encontrando Y que me lo encuentro Él también Y le digo Oye Rafael Porque se me da El nombre Rafael ¿Cómo se te ocurre No decirme Que Wolf Creek 2 Está aquí En tus rumbos En tus tiendas Y nomás le dio risa ¿No? Pero No sé Yo soy Bien afortunado De haber encontrado Esta película Porque esta De George Ray 3 Yo la había visto En San Diego No más que no la había comprado Pero Estoy muy feliz De haberlo Visto En persona Y haber platicado Y también me ha ayudado Y también me ha ayudado Con mi canal No sé si han visto Mi canal Ya está más sensualón Ya le agregué más cosas Y ahora cuando te metes A mi página Empieza otro video Automáticamente Hola mi amor Por si no han visto Ahí está mi hija Hermosa Me está viendo Está viendo Su padre Loco ¿Cómo habla? Hola Divis Eres una divina Divis Di hola Estás en YouTube Ya eres famosa Uy Dios Santo Entonces Así es amigos Eso es todo Por mi video de hoy De estas dos Hermosísimas películas Divinas Y acuérdense Voy a hacer el review De Wolf Creek 1 Y Wolf Creek 2 Cuando ya ordené En línea La Wolf Creek 1 En Blu-ray Porque si la tengo Pero en DVD Y les voy a explicar Bien De que se trata La película Y van a ver Que les van a interesar Mucho ese review Yo creo que es el review Que más estoy ansioso En hacer El review de Wolf Creek 1 y 2 Porque es una película Que marcó Mucho En mi vida En mi experiencia Como Fan de cine Y de películas Entonces Esperen ese video Que les va a encantar Les aseguro que si No se vean